¡Titi! ¡La final! ¿Quiénes somos? Ah, claro, amor. Es el asfa. Somos Ger y Lala. Y este es el podcast de Que Decirte Que No Sepas. Que No Sepas, de Masterchef. ¡La final! La final. ¡Le finale! Estamos contentísimos porque ha ganado. Yo no sé tú qué dijiste en el programa anterior, pero yo di toda mi energía, dije así en susurros, en ASMR. Lorena, Lorena. Y ha ganado Lorena. Y yo creo que con nosotros hicimos una especie de... De ritual. De ritual así. De energías. Sí, estaban nuestras favoritas, Patri o Lorena, y al final pues ha ganado Lorena, que estamos emocionadas. Estamos muy contentos. Total. Y hablando de finales, hablando de concursantes, hablando de ganadores. De nuestras personas favoritas. De personas favoritas, pues nos vamos a marcar aquí como un Geno. Dilo. Un Geno. Nos vamos a marcar un Geno. Que Geno volvió a participar. Que no, operación triunfo uno, eso es. Y nosotros hemos traído una persona que se fue pronto. Pero que es nuestra ganadora de todas las ediciones que pueda haber en el universo de Masterchef. Y aunque se fue pronto, siempre tuvo un lugar muy importante en nuestros corazones. Por favor. Y esa persona es... ¡SAMANTA HACTOR! ¡Sí! ¡Hola! Bueno, bueno. ¿Qué nos traes aquí, Samantha? ¿Qué traes, amor? Era difícil, ¿vale? Escoger entre los tres platos que hice antes de irme a la segunda del programa. Nada, la eliminación más terrible que he visto en mi vida. Sí. Y os he traído uno que yo creo que es mi top uno, la verdad. Que es No Merezco Derechos. Yo es que es verdad que por la tele, o sea, me hizo muchísima gracia el nombre del plato. O sea, me estuve riendo tres días seguidos. Pero viéndolo aquí en persona, es que tienes toda la razón. Sí, verdad, Karina. Creo que No Merezco Derechos. La cosa es que en mi casa me salía bien el plato. Y lo practiqué el día anterior y me salió muy rico. Ese huevo. Que parece una bola saltadina de un euro de estos que compras en el rastro. Ya, ya. Pues te diré que si eso lo hubiera hecho un chef de Novel Cuisine, sería como... Es verdad. Top. Ratatouille. Total. Qué bonito, ¿no? A mí la alcachofa esa me llama, ¿eh? Desde luego mejor probé el zapoteo. Yo, la verdad, no probé el plato ni me atrevié. Y tenía tres ingredientes de los cuales, los tres estaban mal cocinados. O sea, que salió genial. Samantha, estás increíble. Gracias. O sea, ¿qué te parece nuestro cuchitril? Me pregunto qué haréis con esas figuras de cartón tan grandes. Bueno, pues... No, no las querrás robar. No. La verdad. Simplemente no. No, la verdad. Oye, pues yo me la llevo a mi cuarto. Hombre, yo el de Ruth Lorenzo seguramente que, vamos, me la voy a llevar. Yo me siento muy solo en mi casa y me la llevo a las dos. Y las fotitos también y todo. O sea, yo creo que se siente un poco parálisis del sueño. Bueno, pero es que es una fantasía tener una parálisis del sueño. A mí me dan muchas, ¿eh? ¿Te dan muchas? De dormir boca arriba. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y viene un monstruo? Depende. Es como que oigo alucinaciones sonoras, ¿sabes? O me imagino como que estoy escapando y de repente vuelvo a estar al mismo sitio. No sé, me pasa mucho. En general tengo como muchas pesadillas. Sueño con ríos de sangre hirviendo, con niñas cadavéricas. A ver, también te digo, si te cenas cosas así normal que luego tu mente... En mi casa cocino muy bien, ¿sabes? Pero yo ya lo dije después de que me echaran. Hicen una serie de stories que tuvieron mucho éxito. Pero yo iba a ir a representar a las perdedoras. Ajá. Es verdad. Porque es que ya estaba bien. Además, honestamente, pues... A mejores. Si me lo hubiera currado y me hubiera salido mal, sería una decepción. Pero es que me miré el curso online el día antes. Bueno, bueno, locura. Claro, hubiese hecho lo mismo. Yo también lo hubiese hecho tanto. Me miré, además era divertido que estaba mi compañero de piso estresadísimo porque él es un poco... Yo soy muy centradita, pero él es obseso. Metódico. Entonces, claro, estaba él viendo los hombres de Paco y yo así mirando. Y yo, a ver, venga. Otesillos de cocina. Genial. ¿Qué es? ¿Un cuchillo? ¿Qué es? ¿Cómo se utiliza la cuchara? ¿Roner? Y miraba, platos fríos, platos calientes, platos con carne. ¿Cómo limpiar una alubina? Y yo, genial, lo tengo. Qué miedo. Lo tengo todo. O sea, no me acuerdo si tuviste que limpiar algún pez gordo, pero a mí me da muchísimo miedo. No, no. La verdad, las pruebas de equipo me salían muy bien. Y los postres los hice muy bien. Los hice yo todos en las pruebas de equipo. Es verdad, me acuerdo. ¿Notabas que tus compañeros confiaban en ti? Eh, no. La verdad. ¿No por? No, pero eran muy majos. Y fue un entorno muy agradable. Pero luego, claro, yo sola me salía mal. Y me fui porque tuve que hacerlo de la liebre, royal. Ya. Pero, contra todo pronóstico, cortar la liebre me salió muy bien. Qué miedo. Para que veas. Sí, era asqueroso. O sea, yo cuando entré con una cesta monísima y yo dispuesta a coger, pues, yo qué sé, un nabo, un apio. Un apionabo. Un apionabo. Cosas como la betarraba. Cosas divertidas, ¿no? La betarraba. Con el remolacha. Ah. Y decía, guau. Es que a ti te encantan las verduras, te parecen divertidísimas. Me encantan las verduras, me parecen muy divertidas. Yo estaba dispuesta a pasármelo bien, a coger cosas divertidas. Y llego y hay una liebre pelada. O sea, cuatro. Como muchas, ¿no? Las justas para cada uno. Es que, o sea, como si fuera un gato muerto, despellejado, vivo, ensangrentado, con un olor asqueroso. Y encima en esa prueba teníamos que utilizar el teléfono. Ajá. Y yo soy muy guarra. Entonces estaba manchada de sangre del liebre por todo. Pero es como es Kirim. ¡Oh, es horrible! Y claro. Es una película de liebre. Con el machete. ¡Fum! Le cortas la cabeza a la liebre, la partas. Le partes los huesos para poder quitarle los miembros. Estoy siendo muy gráfica. Era asqueroso. Luego, claro, tenías que rajarle el estómago y sacarle los riñones. Creo que es el momento de parar porque me voy a marear y me voy a caer aquí. Tenías que cocinar. Pues todo eso me salió genial. Ay, qué miedo. Psycho killer. Y sin marearte ni un poquito. No, no me parecía divertido, ¿no? Como... Toma, cuchillazo. La cabeza afuera, venga. Siguiente, una pierna. Pero me manché todas las uñas de sangre, el móvil, y estuve oliendo al liebre muerto como una semana. Pero tú duchaste esa semana. Me duché, claro. Pero tú piensas que las manos son muy porosas. Es verdad. Y el olor a muerte no se va nunca. Por eso los perros, cuando los lavas, de repente se rebozan en una paloma muerta. Sí, es verdad. Porque necesitan olor a muerte para imponer. ¿Qué dices? Entonces yo pensé, ya que estoy aquí, pues me voy a dejar las manos. Como que huelan un poco, ¿sabes? Me vais a dejar absolutamente atrás. Mi perro, igual, le acabamos de duchar y se escapó al campo y se rebozó en una ez, que yo creo que era una ez humana. Fíjate. ¿Y por qué crees que era humana? Porque no era normal. No, un momento, por favor. Bueno. Pues eso, que es verdad que lo hacen siempre. No les gusta sentirse limpios. Puede ser. Ya, es que es un rollo. Es un rollo sentirse limpio. Bueno, por favor, vamos a cambiar de tema porque me estoy empezando a encontrar un poco regular. ¿Preparaste como muchos platos tú, aparte de este increíble o...? No, no. O sea, ya la balala, ¿no? ¿Y siempre has ido así de preparar de las cosas como en el último momento? Sí, jamás. Nunca me he preparado nada. En el instituto, de hecho, era horrible porque he estado muy cansada, ¿vale? Porque yo me tenía que levantar a las 5 de la mañana para a las 6 estar preparada para coger el bus de las 6.45 e irme hasta Palma, que estaba a una hora de donde yo vivía, y poder llegar a las 8 de la mañana a clase. Entonces, claro, luego volvía muy cansada, con lo cual me tomaba el almuerzo, me acostaba y me levantaba a las 9 de la noche. Y seguía estando cansada porque cuanto más duermes, más cansada estás. Entonces, nada, pues cenaba y me iba a dormir. Y pensaba, ya haré los deberes en el bus. Entonces, hacía todos los deberes en el bus. Pues qué mareo. Yo sí me pongo a escribir en el autobús. Y estudiaba en el bus también. Yo era de ese tipo de persona igual. ¿Y sacabas buenas notas? No, porque al final decía que no me había dado tiempo, pero en el momento en que me hubiese puesto a estudiar un poquito más, si yo en vez de esa tarde a lo mejor me desperto una hora y lo miro, aprobaba siempre con muchísimas notas. Yo sacaba muy buenas notas porque redactaba muy bien. A ver, y he de decir que he sido estudiados bastante inteligentes. Yo he pasado tensión porque hemos hablado un poco antes y me siento como bastante cateta a vuestro lado. Sí, no pasa nada. A ver, es que necesitamos cómic relief. ¿Sabes? Cuando hay dos personajes que sujetan toda la trama central, pero de repente sale como uno secundario que en realidad es como fan favorite y le gusta mucho a la gente. Eso es. Y sale y hace como una broma que no aporta nada a la narrativa, pero de repente es como que... ¡Ay! Me ha descensado, ¿no? ¡Qué bonito! Eres ese total. No aportó nada. Pero son los personajes más icónicos, como por ejemplo Barney de los Simpsons. A ver, me gusta tener esas expectativas, que no se tengan expectativas, así que está muy bien. Pero es que es lo mejor. Absolutamente eso. Y justo lo que hizo Samantha, que fue sin expectativas. En el fondo defendías a gente como yo con tu participación en Masterchef. Súper, y me funcionó muy bien. Yo creo que soy la concursante que más pronto se ha ido, pero que mejor lo he aprovechado. Sí, lo he aprovechado. Porque todavía me paran, señorasada, Masterchef. Anda. Sí. Hay dos variantes, ¿son Masterchef o pasapalabra? Siempre que me ven es como... Increíble. ¿Tú me suenas de... Digo, Masterchef. Hombre, pero también porque tú causas impacto. Bueno, es que... A mí me ve la gente y no se acuerda de qué me ha visto. Bueno, a la casa de Don Mappi a lo mejor sí, cariño. Es verdad. Yo me lia con chicos que no se acuerdan. Estoy pensando que me decía yo me lia con Mappi ya. Es un poco problemático, ¿no? Hombre, Mappi un besazo es la mejor. Sí, yo la quiero un montón. Pero la cuestión es a generar impacto, ¿sabes? Sí. Si no puede ser la mejor, pues puede ser la peor, que es una opción mucho más democrática. Y más fácil. Sí, y mucho más entretenida, porque la que lo hace bien ya lo ha hecho bien y ya está ahí. Siempre hay una única manera, que es hacerlo bien, perfecto, todo feliz y es como el mismo resultado. Pero si lo haces mal, cada cagada es distinta y es única, ¿sabes? ¿Quién dijo eso? León Tolstoy. Ah, sí. Sí, es verdad. O sea, no dijo cada cagada es única y distinta. Me decía como... Sí, lo dijo, además que nos escucha mucho el podcast. Sí, era en Ana Karenina, que decía que cada familia disfuncional es única e irrepetible. Pues completamente. Pero al 100%, además. Y total, claro, es que la tragedia es particular, ¿sabes? Tiene entidad. En la cutrez y en la cosa así como más chungona, siempre está un poco donde está el humor, donde está... Claro, en la basura están los tesoros. La verdad que es un discurso muy bueno para empoderarnos de lo que se nos da bien, que es ser cutre. Yo siempre defiendo ser mediocre. Porque como lo soy, digo, pues como no lo defiendo yo, no lo voy a defender nadie. Justo. Es que a Jonas de aquí se le ocurrió que la gente tenía que tener talento. Ya, es que total. Y además me molesta a la gente con talento, porque entonces como que te obligan a ti a también tenerlo, ¿sabes? Ya. Deberíamos hacer como una comunidad de gente sin talento y mediocre. Un bot no talento. Eso sería increíble. Un bot no talento. Sí, y que salieras a tocar un xilófono y no tuvieras como ninguna destreza con el instrumento y premiaras no tener talento realmente. Pues me parece de verdad el concurso que tenemos que hacer. Sí, deberíamos hacerlo, pero ya. A mí me encanta siempre como me gusta pensar en programas, ¿no? Y pienso pues programas como que en esencia no pasen nada, ¿sabes? Como de repente un reality show pero donde no hacen nada. Tienen que quedarse quietos y tomar a Falco. Quien haga algo, pierde. ¿Verdad? Es increíble. A un programa de humor pero que nadie haga gracia. Ay, pues... Y todo eso es muy incómodo. Y en donde participo yo todo el rato. Existen, yo creo que existen esos programas, eso me encanta. Sí, pero... La mayoría de late night son así. Pero una cosa es no dar gracia y otra cosa es dar vergüenza. Ya. Pero vergüenza mala. Esa es muy mala, ¿eh? Yo la vergüenza de... O sea, la vergüenza de querer ser guay y no serlo me parece delenable. Sí. Es que no... Querer ser guay es como que ya está eso pasado de moda, ¿no? ¿Quién quiere ser guay? Todo el mundo quiere ser guay. Pero simula mucho más ser como de los friquillos No quiere ser guay de verdad. Si eres guay, no dices que eres guay. Ya, eso es verdad. Un guay nunca diría que es guay. Es como si eres guapa y no vas por ahí diciendo que eres guapa. Eres guapa y ya está. Bueno, Ger siempre lo dice. Es una flipada. Pero no, pero porque hay veces que si la gente no lo va a decir me parece como injusto. Que no lo sepan, ya. Claro, digo, a lo mejor no se han dado cuenta. A lo mejor no se han lavado los ojos, no se han lavado la cara. Claro, puede ser. Hay gente que no se lava las le gallas por la mañana. Hay que enunciarlo. Yo sí. Y además que cuando tú dices muchas veces una mentira se convierte en verdad. Entonces da igual si es verdad o no es verdad. Si tú lo dices mucho acaba siendo verdad en la mente de la gente. Es verdad. Yo dije que era un gay cisgénero y se lo creyeron todos. Justo. Y está ahí metido pues ala pa'lante. Está ahí en el imaginario popular. Oye, nuestra querida ganadora Lorena Castell besazó la mejor. Ay, ya, qué chula, ¿eh? Es lo mejor, Lorena. Total, yo la amo. Yo también. Se marcó un pedazo de menú increíble y ganó a Manu que también, oye, Manu la verdad que no entendí por qué estaba ahí pero llegó al final el tío. o sea, al final alcanzó la final. Pues un poco como lo que estamos hablando de gente que de repente parece que no y digo, anda, ¿qué ha pasado? A mí me encantó tú que hubieses llegado a la final. Pero sin querer. Por favor, no. Que hubieses hecho tú en la final. Esto típico de que estás en la prueba de exteriores de los equipos que sin querer ganan. Sí, como el de Tel que se iba metiendo todo el rato al final nunca se iba. Si hubieses llegado a la final tienes tú ahí un menú chulo ¿Has hecho algo? No. No hubieses hecho nada. Y él trabajaba sobre la... Lo pasaba fatal realmente porque no sabía qué nombre ponerle las cosas, ¿sabes? Pero era lo que mejor se te daba. Y se me daba muy claro pero porque como decía algo tan absurdo no podías tener una opinión formada al respecto. Ya, eso es verdad. ¿Sabes? Como si dices algo que pretende ser gracioso la gente entiende a lo mejor que es un juego de palabras y puede analizar y decir pues sí, está mal ejecutado. Pero si ya vas a tu plato o ya he visto una ardilla Es que... ¿Cómo te quedas antes? Nunca la había visto. Visionaria. Exclusiva. Samantha nunca vi a la ardilla. ¿Y que te imaginabas el nombre mientras ibas con el plato a la mesa o ahí mismo o cómo era ese proceso de... Sí, ese fue mientras iba a la mesa y pensé Dios, di algo no sé y se me ocurrió hoy he visto una ardilla porque realmente me hacía ilusión verla. Ya. Porque no sé. Claro, es que es muy bonito. ¿Habéis pensado que hay muchos animales que nunca has visto realmente en persona? A mí es que me dan mucho miedo en general los animales entonces vivo más tranquilo sin verlos. ¿Sí? Sí. ¿Por? Yo lo típico que te llevaban de pequeño a algún sitio y de repente había una cabra y te decían toma, dale de comer a la cabra. Ay, qué monas. ¿Te gustaba? ¿Qué dices? Con eso, que no, yo no metí ahí la mano en esa boca que rumiaba así. Yo me coge la cabra y no lo cuento. Qué monas. Yo quería ver tocar un delfín pero ahora me dan miedo los delfines. Son malísimos. Son malísimos. Yo vi un vídeo en TikTok que es mi fuente de información para todo y son lo peor. ¿Sabéis que juegan a la pelota con los peces globo? Sí, no, no. Y con las foquitas bebés. Sí, pero con los peces globo también porque cuando les pegan se inflan y liberan una toxina que les... Son muy fuertes, ¿eh? Sí, están como seados entonces juegan a la pelota y pensé, mira qué chulas, están así como The Binge, ¿no? Pasando un tiempo a gusto. Y van a llevar en grupo en plan... Súper. Y tienen una vagina muy parecida a la de los humanos. Sí, un poco como... Muy parecida, sí. Sobre todo el delfín rosa del Amazonas. Ah, sí. Pero ¿y cuándo sacáis tiempo como para informaros de todas estas cosas? A mí me gusta mucho informarnos sobre animales. Pues en una revista muy interesante pues un día de repente... Sí. ¿Ves? Ahí lo tienes. Y la compras de repente en el tren y te lo lees y es como... O sea que las hormigas tienen dos estómagos. Hace poco leí que había un escarabajo que mataba cuando... O sea que... No, una avispa que... ¿Se lo está inventando? No, 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 no. Una avispa que clava un aguijón a un escarabajo o a un bicho y que les convertía como en zombies y que les podía manejar... Yo creo que te estás inventando porque yo vi una cosa que es parecida pero es otra cosa a lo que te has dicho. Yo creo que a lo mejor estoy transversando la reclamación. Un hongo que se metía como en el cerebro de las hormigas o no me acuerdo qué bicho y de repente eran bichos zombies controlados por el hongo. Fuerte. Eso es muy divertido. Eso me encantaría. Y a los caracoles se lo hacen tan bien. A mí me encantaría que un hongo me poseyese y ya que un hongo tuviese la decisión sobre mi vida y nunca has cogido clamidia. No, amor. Quiero que nos ha escuchado mejor. Yo sí lo he escuchado. Bueno, vamos a seguir. Lorena Castel tiene un show increíble que es bingo para señoras como nosotras. Sí, nos encanta. Entonces hemos traído aquí un mini bingo y entonces... He de decir que me han tenido que explicar cómo se utiliza porque ni eso me da mi cerebro. Es que eso va al revés. Es un tema muy complejo. Sí, claro. Yo creo que me lo están haciendo para que yo quede tonta y me han puesto al revés. No, no hace falta que quede de tonta así fácilmente, te digo, ¿eh? Es que se va a llevar. Cada número tiene asociado una pregunta. Entonces te vamos a hacer un test. Preguntas muy random. O sea que... Que es, pues... Y están ahí puestas, ¿verdad? De preguntas loquísimas. Intimando con la Hatsun. No las voy a... No la leas. A ver. Venga, va, ese binguito. ¡Vamos, mi niño! ¿No es al revés? No sale la buena. Es que es al revés, cariño. Esto es tan incómodo. ¡Que lo vea toda España! A mí me lo habían explicado y han hecho así y ahí sale, ahí sale. ¡Ay, qué bonita es! La 53. Pregunta número 53. 53. 53 preguntas habéis hecho. No, más, más. ¿Y qué probabilidad es de que salga el 1? Pues no sabemos. Pues tampoco sé de matemáticas, Samantha. Cariño, tendrías que ponerlo en teoría en el número correspondiente. Madre mía, esta persona nunca sabe. Amor, puedo tardar 3 días como te hagan hacer eso. Venga, lee la pregunta 53. ¿Cuál es tu mayor miedo? Asesinar a alguien y que me pillen. Anda. La siguiente, otra pregunta. Sí, sueño recurrentemente con eso. Yo tengo un trastero si necesitas esconder cuerpo. No, es que es muy angustioso porque hacer desaparecer un cadáver es una tarea muy complicada. ¿Sabes qué? Soñé que asesinaba a Aitana. Sí. La mataba. Y de repente, como que alguien decía, hostia, Aitana no tenía un concierto y no lo hice un center. Y no iba. Entonces se preocupaban un montón. ¿Y cómo llegaban a ti? ¿Llegaban? Sí, porque era muy difícil. Entonces yo lo había enterrado en una zona de mi pueblo como debajo de una casa que era de posesión de mi familia. Pero claro, cuando tú remueves la tierra y la entierras, no queda de manera natural. ¿Por qué sabes eso? Porque es evidente. Se sabe. Entonces, claro, y además está como más fresca, ¿sabes? Porque no tiene la sequedad del ambiente. Sí, fresca estaba Aitana ahí. Se ve. Y no estaba ahí. Y para el chupar de vuelo. Habían robado el cuerpo. No, quitaban eso y de repente aparecía Aitana el sorpresa de lo WeThink. Y pensaba yo, qué raro, pero menos mal. Me ha parecido, o sea, como lo he historizado tanto que me ha parecido una trama impresionante. Yo flipaba, claro. Es que, bueno, seguimos. Ah, guau. ¿Cuál es el siguiente? La pregunta número 50. Cinco cero. Cinco cero. Un famoso al que le hayas tirado los trastos. Pues ya a todos, ¿eh? Yo a cualquiera que veo digo, oh. ¿Pero con tu mente o en real? No caeré en mi mente. En real me hago caca. ¿A nena de aconte? Guau, es que nena de aconte. Es que está increíble. May Meneses empezaron. A Miguel Ángel Silvestre un poco también. ¡Oh, hombre! ¡Qué brava! ¡Qué gracioso! Sí, sobre todo por lo gracioso que es el otro lado. Muy gracioso. Sí, ah, bueno, pero luego en realidad ya dije, me siento incómoda, ¿sabes? Porque con los hombres muy guapos y muy normativos lo que pasa es que siento un impulso maternal. Entonces, si de repente ya no les sexualizo y les transformo como en mis hijos. ¡Ah, no! Eso me pasa con Jero, yo le siento como si fuese mi hijo. ¿Verdad? Y me parece más bonito como cuidarle. A ver, me dice cosas que a mí mi madre no me ha dicho nunca, ¿eh? Como me sube la leche. Chala, me ha dicho esas palabras. Me sube la leche con ger. Te sube la leche, no entiendo. A mí me da que me sube la leche. No. No se entiende. Que me sube la leche con ger, en plan como maternal. ¡Ah! Quiero, creo que quiere que le chupo una pete. Yo pensando, bueno, 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 ¿no se ha pasado alguna vez algo como super cute, tipo, que le habéis escrito un mensaje pues cuando veáis una persona, una persona del 2016, ¿vale? Le habéis escrito un famoso o algo tipo, ¡ay, me encanta! No sé qué. Y luego a dar la casualidad de que conoces a esta persona y os escribís un DM y aparecen los DMs arriba como super cutrones. Pero me ha pasado con esta señora, por ejemplo. ¡Ah, qué mono! Ya, pero yo no me fijo nunca en eso. Yo no os voy a reír, no os voy a reír. Yo le escribí a Ana Guerra cuando todavía no era tan famosa yo y le puse hola, Ana Guerra, soy super fan tuya, por favor, envíame un vídeo dedicatoria y no me respondió. Entonces le volví a abrir un mensaje y dije o me respondes a esto o me corto las piernas. ¿Y te respondió o te las cortaste? No, pero pensé, bueno, tengo bastante agenda así que mejor lo pospongo. Estoy descubriendo una variante de ti bastante agresiva. Yo era muy loca antes. Ahora ya, pues como de repente la gente sabe quién soy, tengo que ser más comedida. Claro. Pero bueno, no sé. Sí, estar más en el punto de mira. Sí. Pregunta número 29. 29. Si pudieras atribuirte la invención de algún elemento ya existente, ¿cuál sería? Esto me encanta. Espera, elemento de la naturaleza, rollo plasma, fuego, agua. Lo que tú quieras. Un elemento tipo pues a lo mejor una taza. ¿Sabes? En plan, yo soy la persona que inventaba las tazas. Estoy entre la prensa hidráulica porque me parece como un mecanismo muy funcional y como muy chulo y luego también creo que me... Es verdad, es que es increíble. Sí, y luego me la has quitado todos los días todos los días lo pensamos. Antes veníamos en el coche y hemos dicho tío, las prensas hidráulicas es lo mejor que nos ha pasado. Yo lo pienso un montón. Sí. O de repente el sistema de poleas me parece tan rico. Está muy chulo. Muy guay. O la gravedad. ¡Olé! Ya. Ya, la gravedad es muy fuerte. Porque honestamente Isaac Newton me parece un pedorro pretencioso y redicho. ¿Sabes? Se cae una manzana y de repente comete el Ica Amor, pues las cosas caen al suelo. Todo el mundo lo sabía. Era evidente que hayas descubierto una fuerza gravitacional que ha cambiado como el curso de la historia en el que hace una persona especial. Paces el chulo total. Paces el chulo. Y obvio, si hubiera existido TikTok, una niña de TikTok lo había descubierto antes que él. Por supuesto, Lala, por ejemplo. Lala de TikTok. Esta pregunta me interesa también para ti. ¿Qué elemento te atribuirías? Bueno, ¿Te atribuirías? Yo, pues me gustan mucho los puentes. Me parecen muy divertidos también un puente que es como que muy idílico y a lo mejor un ascensor. Ya. Los ascensores. A mí me dan mucho miedo los ascensores. Que funcionan con un sistema de poleas, por cierto. Eso es, que las inventó ella antes. Que las inventé yo. Yo tenía un sueño que era horripilante, que era, yo he vivido siempre en un noveno. Uy, qué horror. Soñaba que le daban nueve y de repente empezaba a subir más y mi edificio tenía once pisos. Pues de repente empezaba a poner en ascensor quince, dieciséis, veinte. Y te subes al cielo. Y estabas como en un back room. Es que me despertaba luego ya como de la ansiedad. Nunca supe a dónde los ascensores. lo del back room es, ¿veste cómo has dicho que eso es así, ¿no? Back room, sí. Son las salas esas que son como infinitas, Espacios liminales. Sí, es como un... Sí. ¿Sabes lo que son? No, amor. ¿Cómo se me dice? Nunca has visto una foto de repente como de un pasillo en la que en esencia no hay nada muy amenazante ni hostil, pero sientes como una sensación de desconcierto, ¿no? Ah, todo el que ha sentido. Tipo, ¿he estado aquí? Claro. ¿Qué ha pasado? ¿Lo he soñado? Es como un espacio... En los sueños ocurre mucho, ¿sabes? Sí. Como zonas que no son... Que no hay nada que te pueda violentar pero que te sientes como de alguna manera incómoda porque es como una zona de transición entre algo que ha pasado y algo que va a pasar, ¿sabes? Entonces es como algo muy recurrente en la mente humana. Sí. Y en TikTok los pone mucho. Entonces yo creo que ese ascensor era un backroom porque acaba de suceder algo y iba a suceder algo que no sabías que era y en esencia no estaba sucediendo nada que pudiera como agredirte. Analista de sueños. Sí. Pero bueno, me agredía el cerebro, porque yo me despertaba fatal. Y que los ascensores son una angustia. Sí. Si te quedas encerrado en unos ascensores eso es absolutamente horrible. Son como necesarios pero muy miedo. ¿Tú crees que son necesarios? Hombre, pues hubiera estado noveno andando. Cuando se estropeaba yo decía me da igual arriesgarme a vivir en el ascensor. Total. Deberían poner como un rocódromo. Y que suma la que pueda. La señora con la compra ahí en la... Cultura del esfuerzo, amor, no es mi culpa que cumplas años. Me parece increíble. Otra preguntita de esas sexys. La tenía que estar la bola afuera, Jet. Es al revés. Es que estaba muy interesante. El 85, 8-5. A ver, 85-8-5, vamos. ¿Qué aparato o juego de tu infancia te gustaría que se volviera a poner de moda? Esto también lo tienes que contestar tú porque es súper tú. En línea directa. Es que bueno, nosotros somos jóvenes. ¿Es un juego? Sí, era un juego en el que tú tenías que adivinar y te daban un teléfono súper chulísimo, rosa, precioso. Teléfono, por cierto, cosa que inventó Aitana. También. Y luego va y se lo deja en casa la tía. Tendrías que descubrir dónde estaba tu crush, tu amor. Estaba en el gimnasio, estaba en el parque, estaba no sé dónde. Entonces tú con ese teléfono ibas llamando a una persona tipo Rubén, oye, y llamabas al teléfono y decía Rubén, no, no soy yo, pero le he visto en el parque. Entonces tú tenías que ir a tu... Espera, ¿y hablabas con gente de verdad? No. Tenía una gente contratada solamente para que le hubiera jugado. Había gente secuestrada jugando. Es una cosa, es una buena idea para un juego en línea. Y en plan de miedo No, tú lo que quieres es secuestrar gente, seguro. No, yo quiero hablar con desconocidos por teléfono. Y luego había una tarjeta que se llamaba mamá dice que cuelgues, en plan tú llamabas en plan así, mamá dice que cuelgues, entonces perdías el turno. Joder. Y luego ya cuando conseguías hablar con tu crush, decía, sí, soy yo. Y yo... Y ganabas el juego. Me quedaba con el tablero y ya... Qué antihigiénico. Ese juego tiene que volver. ¿Tú tienes algún juego de tu infancia de guerrillas que se volviese a poner de moda? No, no. Este silencio... Es que estoy pensando y no sé a qué jugaba en mi infancia. A mí me encantaba jugar, pero bueno, eso... Me ponía pelucas y fingía que eran como personajes femeninos icónicos. Bueno... Yo me ponía los trajes de mi madre. Ay, qué bonito. Sí, de mi madre. Creo que es gay. Ya, es como emular a una persona que quieres. Una Game Boy, a una consola o algo, no jugabais nada de eso. La Wii. A mí me encantaba la Wii. Bueno, y me sigue encantando. Pero... La fiesta de gays. Yo decía que era gamer porque jugaba al eSports de la Wii. Es verdad. Muy esports. Venga, otra. ¿Y por qué no cambiamos ya de juego? No es mal plan, ¿eh? Ah, estas preguntas. Bueno, venga, otra. ¿Qué paso tensión con esto? Venga, una y ya. Oye, qué divertido esto para jugar como de fiesta, ¿no? ¿Verdad? Una y ya. Una y ya. Venga. El 60. 6-0. A ver, en el fondo ya he cogido el truco, ¿eh? Muy bien, cariño. ¿Qué debe tener la persona que quiera conquistar a Samantha Hudson? Dinero. No. Me gusta ser yo como la más solvente económicamente. Muy bien. Por los de dinero, Pablo. Exacto. Tengo... Yo soy... Sugar Mami. A mí se me conquista por el estómago. Entonces, no sé, que sea como un médico de colonoscopia. Perfecto. ¿Por qué estaba bonita, tío? A ver, a ver. Y le pedirías qué pedas de fiesta. En plan, claro. Con una grafía así. Pero me da muchos gases, ¿eh? Es divertido. No. ¿Qué va? Sí. ¿Por qué crees? No sé. A mí me gusta el sentido del humor, sobre todo. Pero es difícil, porque normalmente solo soy yo la más graciosa. Es que es muy difícil. Me gusta que sea un parguela. ¿Sí? Muy friki. Sí, como muy tonto, para gafantas, para Noli. Para manipularle. No, no, porque me hace gracia como esa pareja, ¿no? De la... Hay gente como muy ingenua así de repente y que te hace de repente gracia sin querer. Sí, me gusta la gente. El humor de gente graciosa que no sabe que lo es me parece el mejor. Lorena hizo una prueba, la prueba de Sigue el chef, que es la prueba esta absolutamente complicadísima, que de repente no sé qué hacen, con unos pantalones de Norma Duval que le dejó Norma Duval, la mejor. Entonces, nosotros hemos traído aquí algunos de tus mejores looks. Más icónic. Yo, por cierto, soy la Norma Duval de la izquierda. Soy una vez del siglo XXI. Bueno, es la cabeza del equipo. Bueno, vamos a empezar con... Sí, eres la Norma Duval. De la Norma Duval. Soy Norma... La nueva Norma Duvalidad. Sí. Eres la no Norma. ¡Hala! ¡Qué bonito! A mí me he visto que es que en el fondo... Eres muy lista, ¿eh? Tenemos este primer look... A ver si no lo sigo más profundo. Que hemos descubierto que era publicidad subliminal de tus singles por España. Por España, efectivamente. Vaya temazo. Ay, muchas gracias, chicos. Hombre, yo me lo metí por el culazo. ¿Y qué tengo que comentarlo? Oye, pues aquí eras un poco vasca, ¿no? Con este flequi. Sí. Es que esa peluca en realidad iba más baja, lo que se me subía todo el rato. Y me quité las cejas así en plan no binaria, como de Bergen en Berlín, ¿sabes? Como chica que está en un parking, de repente, por ejemplo. Sí, muy fabric. Y el look que se lo compré en una sex shop, entonces le cosimos una bandera de... Es verdad, es súper... Apoyar a la selección española. ¡Olé! Cantación sincronizada. Sí. Me encanta. Porque pensé, pues, RTV, Televisión Española, España, voy a sacar un signo llamado por España. Todo unido. Todo concepto. Las uñas de España. La siguiente. La siguiente, bueno. Este es muy picantón, ¿eh? Es muy picantón, muy hot. Ese es Pamela Anderson, vibes, increíble. Es un vestido de Andrés Arda y es una mezcla entre Marilyn Monroe y la goni chonga. Sí, es real. Claro. Quería algo así un poco como extra radio, Andrea Duro, física o química, pero mezclado con el rambú de Hollywood. Sí, sí, sí. Y siempre sensualona, la verdad. Bastante sensualona, ¿eh? Antes de crear tus looks, piensas en estos conceptos tipo, hoy me apetece ser... No, sobre la marcha. No, es que es increíble. Yo hago y luego le doy sentido. A mí me encantó muchísimo este look y más por el evento en el que ocurrió que fue el premio Ídolo. Es que ese fue increíble. Este es increíble. Pues mira, este conjunto es de Aliexpress. Sí, es que yo lo he visto. Y es una camiseta con un pantalón a juego estampado con la cara de Nicolas Cage, unas botas de stripper de 15 centímetros. Increíble. La peluca de la novia de Chucky y un bolso que es una gallina. Me encantó porque en este momento, en estos premios, tú ganaste un premio y Ana Milán te intentó como colocar el pelo. Sí, y le dije que no se le ocurriera. ¿Por qué crees que me importa la estética en este momento? Efecto. ¿Usted cree que a mí me está importante en este momento? Era una decisión muy premeditada en realidad. Lo que más me gustó de esa alfombra roja fue coincidir con María Pombo así vestida. Sí, es que fue impresionante. Sí, sí, sí. En general, con todas las influencias estaban vestidas como en lo contrario. Sí, luego fue muy incómodo porque empezó a llover entonces nos metimos todas dentro de una carpa y pasaba pues Marta Lozano, Laura Scanes. Pero de hecho estábamos nosotros en la puerta como hacia un fotocall como que molestábamos todo el rato. Sí, y fue muy incómodo porque no sabían cómo abordarme. Este también fue absolutamente maravilloso. Arrollador. Este es un vestido que me hizo mi amigo Paul y bueno, llamarlo vestido la verdad es que es demasiado halago que era una cadenita con un trozo de tela. Pintón. Fue muy incómodo porque claro, tenía que hacer pis entonces en un momento manché la tela azul de orina y tenía como unas manchas muy sospechosas y tenía que salir a hacer monólogo y eran los premios perios entonces hice un monólogo Te movías mucho de lado a lado, te seguías meando. Sí. Era un monólogo que la verdad nadie entendió fue bastante incómodo y un poco bochornoso porque todo el mundo se quedó como en un silencio durante mucho tiempo. Un caso que no me disgusto. Claro. Yo creo que la gente que lo vimos desde nuestras casas sí que lo entendimos y que era un monólogo bastante chulo. Porque la que es esa chica es esa chica y entiende a esas chicas. Eso es. Pero si no eres esa chica pues lo siento. Y la mayoría de ese público no eran esas chicas. Ya, eso es verdad. Exacto. Sí. Bueno, como no podía ser de otra forma. Mi primera alfombra roja. Guau, increíble esta. Sí. Que aquí hiciste una voltereta y todo, ¿no? Este estilo de gafas me encantaba. Las llevaba Lady Gaga en Barro Men. Sí, pues estaban como en un cajón de mi casa y dije, pues me los pongo. Y nada, son unos shorts, una media de rejilla que me compré en un bazar, una estola de pelo y una camisa con unas siglas que la que quiera entender pues que entienda. Eso es. Ya está. Y causó mucha convocación porque claro, nadie sabía quién era Samantha Hudson. Fue increíble. Y todas iban de punta en blanco y yo pues como era mi primera alfombra roja quería ir pues más guapa aún. Impresionante. Hombre, es que es muchísimo más divertido en el fondo. O sea, yo estoy deseando en realidad ver cómo vas vestida en los sitios. Es que es algo muy divertido. Antes lo hacía en el colegio pero como terminé bachiller y decidí no estudiar porque ser universitaria no tiene en esencia sentido pues ya no podía llevar looks. Ajá. Pues no, la verdad que luego vamos a comentar algo. Yo esas fotos las quiero para poner en mi casa. Sí. Yo me voy a llevar alguna para decorar mis salones. Esas. ¿En serio? Las guardo en un álbum porque me da pánico olvidarme de las cosas que han sucedido en mi vida. A mí pasa eso. Yo el otro día lo pensé que dije, ahora me preguntan ¿qué has hecho este año? Y no me acuerdo. Yo guardo toda mi agenda y la voy leyendo recurrentemente para saber lo que he hecho y luego tengo todas mis fotos en un álbum. ¡Hala! Qué guay. ¿Te pasa que esto lo hemos hablado nosotros alguna vez aquí cuando tienes ahora muchas cosas? ¿Disocias cuando las haces? Sí. Total. Es una mierda, ¿eh? Sí. A ver, sobre todo es que es muy raro de repente. Masterchef Celebrity. ¿Por qué estoy aquí? Y yo pensando esto es rarísimo. Súper aleatorio. Como que nadie entendía nada. En plan... Y yo, hola, soy Samantha Hanson. Claro, en la cena, en la comida de presentación. Imagínate. Que además tenía que grabar un videoclip. Entonces fui, me comí un canapé y me volví. La gente en plan ¿Quién es esta tía tan rara? No sabemos quién es. Fue como súper incómodo. En plan, el momento como de... Pero fue muy divertido por eso. Sí, cuando lo vives son situaciones como muy extrañas. Luego lo piensas y es cuando te hace muchísima risa y es cuando te apetece contárselo como a todo el mundo. Pero me pasa muchas veces que yo igual digo aquí y digo ¿Qué he hecho? ¿Qué he grabado? No quiero ni verlo. Y luego lo veo y ahí puedes sacar oro líquido de todas esas situaciones. Sí, es divertido. Y luego además algo como Masterchef o sea, la gente de internet gritamos en ese momento cuando vimos que tú estabas en el cláster. Vamos al cielo. Yo lo hice por la performance, la verdad. Hombre, por supuesto. Y Twitter estaba loco y Twitter además te quiere un montón. Bueno, la parte de Twitter que yo sigo, quiero decir. Y nuestro querido community manager que no quiero mirar nadie también, siempre está con Samantha Hudson para arriba o para abajo. Mira, yo flipaba. O sea, ¿cómo tiene tanto desfachatez? O sea, la gente tiene que flipar. Me dejo llevar. Pero que luego estas cosas molan porque por ejemplo, a mí me pasa cuando pasa algo así de que de repente, por ejemplo, el otro día que salimos en Mappy, mi abuela de repente me ve ahí y mi abuela si me ve en Instagram no lo entiende. No le hace ilusión. La gente cuando sale de la tele es cuando lo entiende. Mi abuela dice, ala, mi nieto y le hace muchísima ilusión a mi abuela. Son otros códigos. Eso es. Y ya flipas porque es como que ya eres una celebrity. ¿Qué se viene en Samantha Hudson, cantante internacional? Se vienen cositas. Pues estoy con la gira todavía. Llevo un año. Te estás dando alegrías, ¿no? Porque está funcionando súper bien esa gira. Sí, he tenido un octubre que ha aparecido julio, la verdad. Qué guay. Y me da pánico porque claro, ahora estoy como en salas, ¿no? Entonces pues tengo dos fechas en Madrid, el 8 y medio, el 16 y el 17 de diciembre. Estoy el 28 de enero en la Sala República en Valencia, el 2 de diciembre también estoy en la Sala Oasis en Zaragoza. Entonces tengo como bastantes fechas. Luego estoy en... Dios. Se me ha olvidado. País Vasco. Euskal Herria, perdón. Es que me gusta decirlo así porque es como dice la gente de ahí. Me parece genial. Bueno, en fin, que estoy girando con liquidación total por cierre, que es como lo que llevo haciendo un año pero en clave de electrónica, muy rabero, muy tal, que es un show que estrenamos en el Festival Sonar este verano. Es que aparte de que tienes canciones que a mí me encantan, tú eres muy performática. O sea, tus shows son una locura. Tenéis que venir al de Madrid. Al dos y medio vamos a ir. Claro, porque este es el rabero y es muy divertido. Vamos a ir. Pero bueno, al margen de eso, yo creo que nada. Supongo que tendría que sacar nueva música y hacer cosas. La verdad es que voy fluyendo bastante. ¿No te planteas nada como el Benidorm Fest? Sí, supongo. A mí me encantaría verte en algo así. Debería presentarme. Deberías presentarte. Antes he visto esta foto y he pensado, ¿por qué está él en el género? Es aquí. Y me he acercado y era I am Horat. Eso es. Nada, es que tenemos, hemos preparado, aquí estamos todo el reto preparando jueguecitos, una ruleta musical donde vamos a ir sacando, tenemos unas tarjetas de las mejores rubias del mundo y tienen paroles tipo fresa y tenemos que cantar una canción con fresa. O sea, como furor. Efectivamente, es furor. Empezamos, hacemos algo rapidito. Vale. ¿Quieres? Qué nervios, pero competimos. Venga, va. Aquí tenemos a Katy Perry, la palabra es apio. 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 Habéis cogido palabras muy raras. Es Lala. Yo no, a mí me han dejado preparado. ¿Tú crees que yo preparo algo aquí? Vale, antes de que me vaya, nombre travesti para ti, Lala Batiba. Qué chica, Lala. Me encanta. Oh, la lambada. Me flipaba. Lala. Ay, qué bonito. Me encanta. ¿Sabes que la que la cantaba apareció muerta en un coche porque la quemaron viva? Fue horrible. Ahora la escucho y es como que me da escalofrío, normal. Sí, sí, sí. Sí. Me acabas de arruinar mi infancia. Oye, pero que es fuerte ese tema, ¿eh? La lambada es la música de tu infancia. La palabra fresa con sol. Sabor de amor, todo me sabe a fresa. Sí, tiene fresa, tiene fresa esta canción, ¿o no? Palomitas de marina, labios de fresa, sabor de amor. Eso es. Muy bien. El en de Jenner es caracol. Caracol, col, col, sopa de caracol. Saca de vernos al sol. What's up, Eric, su chiqui pa' mí. Vale, y porque la mía no, porque la mía es una canción chulísima. Porque es muy aburrido. ¿Sabes que la que la cantaba ha aparecido muerta en un coche? A sus pies. Vale. Terelu, la palabra es huevo. ¿Qué incómodo? Mira, esto es un desastre. Huevo, ¿no? Saca, saca otra. Venga, va, la última, ¿vale? Este es el de One Direction. La palabra es hinojo. ¿Pero cómo va a haber una canción con hinojo? Yo no sé. Has puesto palabras realmente extrañas. Centollo. Prensa hidráulica. Una canción con prensa hidráulica. Con prensa hidráulica, me gusta. No, con melocotón. Venga, va. Sabor de amor. Eso es. Pien de melocotón. Eso es. Eso es. Ya está. Claro, es que hay que buscar una canción que hable todo el rato de una receta o algo así. ¿Acelga? Que yo no lo he dicho. Es que aquí, claro, cariño, estamos en un programa de comida, MasterChef, todos los sentidos. Jolín, pero podrías haber cogido chocolate, que seguro que hay un montón. A lo mejor hay por ahí. Yo me hice todo de juegos, tío. Igual que la de... Choco, choco, la, la, choco, chocote. Bueno, tenemos una pequeña sorpresa para Samantha, que esta caja que lleva aquí y que no... Pues tampoco es tan sorpresa. No, sorpresa es el interior. Es sorpresa que no sabes quién te lo envía. Porque no hemos sido nosotros. Ojalá haya como un virus letal y mortífero, como la sustancia química más mortífera de toda la historia. De hecho, te tienes que ir a abrirlo tú sola al baño. Pues sí. Mira, tenés que ponerte los cascos porque tenemos un vídeo para ti. Vale. La persona que te regala esto te ha dejado un mensaje también. Eso es. ¿Vale? Vale. Somos Isabel Gemio. Es un arma biológica. Sí. Sí. Justamente es eso. A ver, va, ¿eh? Voy. Ahora va a salir el desagüe. Bueno, Samantha, que me he enterado que visitabas el vídeo podcast de Masterchef Televity y entonces quiero que sepas que te voy a mandar un regalito de Samantha para Samantha. ¿Qué miedo? Es definitivamente un arma biológica. ¿Qué miedo? A ver, los regalos de Samantha para Samantha. Como tú le regalaste una peluca. Claro. Bueno, ese... No se la regaló. No se la regaló. Y además me la devolvió. Eso es. Pero a ver... Bueno, la peineta es chula, ¿no? Es chulísima. Ahí es. Es perfecta. Te la puedes llevar también. ¿Se pone así al revés? Sí, además que te queda increíble con el... Mira, te dejo una notita y todo. Con mucho amor de Samantha a Samantha. ¡Hala! Oye, pues son monos. Creo que son bonísimos. Sí, me gustan. Claro. Y me acordes con la peineta. ¡Un lucazo! Nunca sé qué responder cuando me hagan un regalo. ¡Qué bonito! Y me las ha dado porque, claro, yo soy Samantha de España. Ese es justo. Exactamente por eso. Como es tan folclórico. ¡Hola, qué guapa! ¡Olé! ¡Olé! ¡Bravo! Oye, pues vamos a tener que terminar este podcast, esta temporada. ¿No lo hemos pasado? Súper bien. La verdad que sí. Ha sido una temporada muy chula. Ha sido un final increíble con Samantha, con todas las personas que han venido, con Ruth, con Andrea. Y las que vendrán. ¿Por qué? Porque vamos a seguir por aquí para el de Navidad, ¿no? La edición de Navidad. Bueno, es que yo no me voy a mover de aquí, por supuesto. Es que ya vivo aquí. Nosotros nos vamos a quedar aquí. Si luego quieren emitir las cosas, bien, pero nosotros vamos a venir todos los días aquí a hablar de nuestras movidas. Si no quieren que no lo invitan. Que un besazo muy grande. Lorena, ganadora. Muchísimas gracias por estar aquí. Samantha, eres la mejor. Te amamos, te agradamos. Esperamos que coincidiera en más sitios contigo. Es que vamos a ir a verte al concierto. Seguramente que sí. Y nada, un besazo muy grande. Llevaré un tacón. Para mí. Y yo una presa hidráulica. Qué divertida. Es que son tan guays. Sí, de verdad. ¡Un besazo gigante! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Viva la energía hidroquinética! ¡Dilo! ¡Dilo, tapa! Una producción de RTVE en colaboración con Shine Iberia.